Hola, hola. Hoy vamos a hacer un guardadedales. Yo esto lo tengo desde hace un montón de años y está ya súper feo y bueno, pues hay que cambiarlo. Hay en cantidad de canales, hay guardadedales, pero bueno, yo como necesito uno, pues aprovecho y os hago para la que no tengáis y uséis dedal. La verdad es que viene muy bien porque muchas veces vas al costurero y que no encuentres el dedal. Y aquí, pues van aquí. Yo meto tres, que en realidad solamente uso este. Es el que me veis siempre usando. Pero bueno, por si acaso tengo más. Y bueno, pues voy a hacer uno nuevo porque este ya os digo que está para retirarlo. Vale, pues para hacer este guardadedales vamos a utilizar una tela exterior, una tela de forro, una friselina. Si tenéis más gordita, mejor. Yo no tengo en este momento, entonces voy a utilizar esta. Bueno, esta es la tela de forro. Y luego vamos a usar o acetato o lo que es un plástico. Esto es un plástico durito y es lo que voy a utilizar. Un trocito de guata y bueno, luego los hilos que os hagan falta a juego de... que combine con la tela. Bueno, también voy a utilizar un poquito de pegamento. No tengo ahora mismo el de tubo para tela, así que utilizaré este un... nada, unas gotitas. Y vamos a empezar por hacer la plantilla. La plantilla también hay en internet. Hay cantidad y cantidad de plantillas. Pero si no tenéis impresora para sacarlo, pues bueno, vamos a aprender a hacerlo. Yo voy a hacer así uno chiquitito, ¿eh? Si se hace más grande también podría ser como un monedero. Pero yo, como solo quiero para guardar dos o tres dedales, o uno, pues voy a hacer este tamaño. Vamos a ver. Cogemos una regla y vamos a hacer una línea de ocho centímetros. Ocho centímetros. Marcamos la mitad, que son cuatro. Aquí, cuatro. Y vamos a hacer otra línea en vertical, que va a ser de cinco centímetros. Lo vamos a poner al dos y medio, dos y medio, y dos y medio son cinco. Aquí. Y aquí, aquí. Yo lo que hago es lo doblo. A ver. Vamos a marcar que no se note, que se note. Lo marco así. O sea, lo doblo. Y lo doblo también en este otro. A ver, aquí. Marcamos así. Y lo doblo así. Y entonces voy a hacer una línea redondeada de aquí y aquí. Más o menos. Cogemos las tijeras para papel y cortamos esto. Y ya tenemos la plantilla hecha. Que mide ocho centímetros ocho centímetros de aquí a aquí y cinco centímetros de aquí a aquí. Vamos a quitar este piquito y este otro. Y ya tenemos hecha la plantilla. Ya os digo que hay en internet cantidad. Cantidad de tamaños y de todo. Bueno, pues ahora nos vamos al acetato o un plástico que tengamos y vamos a marcar la hoja esta. Hoja, pétalo. Para eso vamos a utilizar un rotulador permanente. Bueno, pues ya tenemos nuestra plantilla hecha. La recortamos también con la tijera de papel. Vamos a necesitar tres. Tres plásticos o tres plantillas o tres moldes de acetato o de acetato o de plástico. Utilizamos esta misma. Bueno, me entra justito. Bueno, no voy a ser rácana, voy a hacerlo aquí. y lo recortamos. Recortamos. La línea es muy fina, pero de todas formas lo recortamos que quede la marca fuera para que nos queden las tres iguales. Ya tenemos las tres plantillas o no los tres moldes porque no son no la voy a utilizar o sea, es una plantilla pero voy a utilizar el molde este. Y vamos a marcarlo en la friselina. Una vez marcados los recortamos al ras. Ahora vamos a cortar tres de guata. Tenemos los tres de friselina y vamos a hacer los tres de guata. De guata no lo voy a marcar, lo voy a cortar directamente. Tenemos tres de guata, las friselinas, los plásticos y ahora en la tela exterior vamos a marcar también tres. Esto lo tendremos que cortar con margen, por eso no nos ponemos no nos podemos poner en la orillita. Así. Vamos a cortarlos y hay que cortarlo con margen de costura pues le voy a poner centímetro y medio. Tenemos los tres exteriores con margen de costura y ahora vamos a hacer el interior. El interior se lo voy a hacer con este. El interior no nos hace falta marcarlo. Directamente le vamos a planchar la friselina. Dejamos así porque tenemos que dejarle luego margen. lo que pega por abajo y vamos a plancharlo. ahora lo cortamos con margen de costura. Tenemos de todo. La tela interior la tela exterior tres tres de tela interior tres de tela exterior los tres de guata también se puede utilizar fieltro y los tres plásticos o acetato y ahora vamos a empezar a montarlo vamos a ver me cojo mi dedal y bueno yo voy a empezar por la tela interior enhebra una aguja con con hilo doble y vamos a pasar un pespunte ni por aquí ni al margen o sea como hasta así como hacia la mitad empezamos por aquí y vamos a pasar un pespuntito pequeño para luego fruncirlo llegamos al final y metemos la aguja por aquí y ahora vamos a empezar a fruncirlo vamos a fruncirlo por donde tenemos la frisalina a ver que también plancharemos esta frisalina como es finita pues me va a costar más si fuese más gordita pues es más fácil pero no tenía aquí bueno vamos a plancharlo no me está quedando nada bien así que voy a abrirlo y voy a hacer otra cosa voy a meterle el plástico este el de la la plantilla que vamos a poner en la en la tela exterior y con ese me voy a ayudar para para apretar bien y que me quede la forma bien hecha perfecto queda así y ahora ya remato aquí lo plancho no le puedo dar mucho la plancha por aquí encima que este plástico no aguanta el color bueno yo creo que está bastante bien ahora le saco la plantilla porque no estoy aquí y ahora sí que voy a tratar de aplastarlo bien si alguna puntita no nos queda bien a la hora de de coserlo pues se la sacamos no pasa nada pues eso hacemos con las tres y con la tela exterior vamos a utilizar el plástico o acetato y le vamos a poner también la guata para que no se me mueva le voy a poner unos puntitos de pegamento normalmente se utiliza el pegamento de tela que es en tubo pero tampoco tengo es que estoy en un plan le voy a dar así unos puntitos de nada y le pongo la guata ya está y esto ahora también tengo que pasarle un pespunte todo alrededor voy a utilizar una aguja más pequeña porque esa era muy grande y no me ha gustado bueno voy a poner también hilo doble y ya está y llegamos al final y hacemos lo mismo que antes lo que pasa es que ahora ya ponemos nuestra plantilla de acetato o plástico con la guata se la ponemos aquí y estiramos estiramos y rematamos hay quien va pasando unos hilos de un lado a otro yo no le voy a pasar porque francamente no le veo la necesidad bueno pues tenemos una exterior y otra interior esto ahora lo vamos a coser así una con otra pero lo vamos a hacer cuando tengamos ya todas hechas bueno ya tenemos todas nuestras piecitas hechas y planchadas y ahora pues vamos a unir la una con la otra la cara exterior con la interior ponemos muy bien aquí la esquinita vamos a poner alguna pinza la otra la otra esquinita con la aguja le ayudamos un poquito porque aquí ya veis parece que no va pero luego con la aguja va a quedar perfecto entonces ahora pues vamos a coserlo todo alrededor para unirlas cogemos un hilo que más o menos vaya a juego he cogido este que tiene que va degradado de colores y así tiene un poquito de pues naranja rojo amarillo el de dar y vamos a empezar escondemos el hilo he cogido una aguja pequeñita porque cuando queremos hacer la puntada escondida contra más pequeña sea la aguja más escondida nos queda una y otra y otra cogemos aquí un poquito de tela y otro poquito aquí en este otro aquí y aquí pues vamos así con paciencia hacemos todo hacemos todo hacemos todo alrededor y hacemos los demás y cuando tenga los tres los tres hechos pues vuelvo y montamos ya el guardadedales bueno pues ya tengo unidas las tres piezas y ahora pues vamos a montar el el guardadedales a ver ponemos así va a ser así entonces aquí no he soltado el hilo vamos a unir este con este cogemos la parte exterior es cuando igual que cuando hacemos sorjete pues lo mismo bueno ya tengo cosido una parte y ahora tengo que poner la otra voy a poner o sea voy a coser esta con esta esta con esta y me quedará esta otra abierta a ver si nos intentemos voy a coser así sigo con el hilo que no lo hay que estirar bien el hilo para que cierre y cuando se estira bien es que ni se ve la puntada estoy llegando ya a la esquinita ya veis entonces trato de ajustarlo si no se está muy ajustado que quede bien y cierro la esquina porque muchas veces por muy exacto que hagas todo siempre termina como desajustándose algo y bueno pues ahora es el momento de ajustar la esquinita y ya hemos aquí terminado mirad que chulo y queda eh bueno pues ya está metemos el dedal también los otros este yo este va a la basura está súper viejo fuera aquí y ya está si le hacemos un poquito más grande los pétalos estos pues podría servir para para un joyero no sé yo desde luego para guarda dedales es lo que más me gusta y ya hemos terminado así que ya os digo si os ha gustado si os ha gustado pues dedito arriba compartirlo y no os olvidéis de suscribiros si no lo habéis hecho y darle a la campanita para que os avisen del próximo vídeo bye bye bye